Armando Pulido, hermano del delantero del Olympiacos, Alan Pulido, confirmó que el futbolista fue secuestrado la noche del sábado en Tamaulipas. Gente cercana al exjugador de Tigres confirmó a ESPN Digital que efectivamente el jugador fue privado de su libertad, pero no podía decir más sobre el tema por lo delicado del mismo. De igual manera, la Policía Federal en Tamaulipas ratificó que existe una denuncia de secuestro, pero había una confusión al interior de la corporación ya que se hablaba del hermano o de Alan. Sin embargo, con la confirmación de Armando, queda claro que la persona privada de su libertad es el también seleccionado nacional. Las primeras versiones señalan que Alan acudió a una fiesta en compañía de su novia y cerca de las 23.30 horas, cuando circulaba por un camino interejidal, fue interceptado por varias camionetas, donde descendieron desconocidos y se lo llevaron por la fuerza.